Por favor, démosle la bienvenida a Grandes Amigos de un Nuevo Día, Jimena Duque, Alex y a José Guillermo Cortines Vaya, de Ia Lugia. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Está delicioso. Claro. Cuando se encuentra uno con un viejo amor y se da cuenta que todavía siente, tomemos un asiento adelante, a ver. Ay Dios. A ver. Cuéntenos, ¿dónde hubo cenizas? No es cierto que está esa puerta cerrada, no es cierto que también, donde hubo cenizas, no, donde hubo fuego, cenizas quedan, no, donde hubo cenizas. Si no me incineró, si no lo mandó, déjalo en paz. Esa mirada deja mucho, ¿verdad? Esa última mirada del capítulo de ayer de Mía Mundo. Pasó una película frente a esa mirada, si no se quieren contar, se los agradecerían. Bueno, sí, pero fíjate, hay una relación muy complicada de la cual van a conocer un poco más adelante en los capítulos de Mía Mundo que están por ver todavía. Pero definitivamente hay algo sucediendo ahí, ya lo pudimos ver en el capítulo, no anterior, sino el otro atrás, en el 11 o en el 10, cuando ellos se reencuentran y van al restaurante. Él guarda mucho resentimiento por ella haberle ocultado a esa, por haberlo abandonado, por muchas cosas hay ahí. Entonces, ¿qué pasará? Vamos a ver. Muchas sorpresas. Creo que es un tema bastante difícil, ¿no? Yo vine en realidad a escuchar opiniones, consejos, porque yo no tengo nada que decir. No, señorita, usted tiene que hablarme de esto. No, no, yo vine a escucharme, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Rachel? ¿Qué se hace? Mira, cuando eso se siente, imagínate tú, lo sabemos ambas. Eso está ahí y poquito a poco se va pagando, pero en este caso se están haciendo de nuevo, se está conectando nuevamente. ¿Acaso Alex viene a causar problemas entre Mía y Ryan o no? Bueno, en realidad, claro, ella viene a buscar, ¿no? Lo que se le perdió, digamos. Ah, se viene a declarar, ella no se le ha perdido, ella lo votó. Déjese de eso. Bien, el resentimiento está ahí, como pueden verlo. Totalmente, bueno, yo creo que eso ya depende, ¿no? De lo que vaya a ser Ryan. Creo que tiene un amor muy sólido con Mía, entonces pues ahí sí, quién sabe. Bueno, háganse muy sólido, pero yo noté un lejo de me quiero encerrar tres días contigo para que me expliques por qué me votaste. Pues lo que vi en tu mirada, estoy equivocado, puede ser. De pronto, sí, ahí hubo una piojoduda. ¿Sabes lo que es la piojoduda? No, yo también. Cuando te dicen algo que tú no sabes qué responder y te rascas. Viste que al final le dijo, yo pensaba eso hasta que te volví a ver y entonces el tipo se rascó. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría saber qué opinan. ¿Crees que un amor quizás que quedó en el pasado puede rescatarse, puede a lo mejor volver a surgir? Pero, perdón, perdón que me vente la pregunta, pero con alguien, estando con alguien. Sí, eso es peor todavía. Yo creo que siempre todos tenemos un primer amor o un amor que fue muy fuerte en la vida. Y si es ese amor del que estamos hablando, pues quién sabe, si uno llega a dejar todo por esa persona. Todo depende de qué tan fuerte sea lo que tienes también en ese momento. Claro, logramos que seas tú para enfrentar lo que significa eso. Sí, total. Es cierto, Jimena, que estuviste súper envuelta en este proyecto, ¿verdad? Desde el principio. Sí, sí. Bueno, de hecho yo hice el piloto para la primera temporada. Estaba grabando en ese entonces La Casa del Lado cuando ya se iba a grabar y no pude estar en el proyecto. Y bueno, lloré y patalé, pero me dijeron, no, no, no puedes. Así que nada, gracias a Dios, pues, me escribieron este personaje. Porque me dijeron, no, tú eres la que lo tienes que hacer, está hecho para ti, así que por favor ven a hacerlo. Muchachos, les agradecemos de verdad, pero queremos preguntarle a la gente, ¿qué opina? ¿Le darías otra oportunidad a tu ex? Facilito, entren a facebook.com, miamundo o miamundo.com y déjenos saber. Recuerden que puede ver más de Mía Mundo todos los martes y jueves a las 8 de la noche en Telemundo. Visita miamundo.com para ver los episodios concretos. ¡Besito! 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 ¡Besito a la Luque Family! ¡Mua! Sí, a los míos también, lo que pasa es que... ¡Besos y abrazos! En lo que conseguían, no explica lo de la piojo duda o esa cosa.